Me perdonarás si no me quedo a mirar. Es que no me gustan las cosas raras. Aloha, hijos de puta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis mejor que yo, y si es así, espero estar yo mejor que vosotros. Así que por mera, mera, ¿cómo se dice? Por mero egoísmo os deseo lo mejor. Bueno, el tema del saludar así en plan hijo de puta, pues lo voy a cambiar. A partir de ahora voy a utilizar una palabra nueva y mejor, que es Amitafo. Esta palabra la escuché en una película, Ninja contra Shaolin, y me la pasó una película, vamos, peliculón, peliculón, que me pasó el amigo Rexor, que siempre me pasa, vamos, la mejor mierda. Vamos a ver, vamos a ver, hablando de mierda, aquí tenemos una y bien gorda. Para los que no sepáis, Julio Otero, famosa presentadora de televisión, famosa gutora de radio, tiene cáncer. Y según lo que he leído al final, para ti, máximo, de este artículo, de esta mierda llamada artículo, dice, enhorabuena jefa, ya es el segundo que te cargas. ¿Ha aparecido otro antes? Bueno, pues yo lo deseo lo mejor a Julia, que se recupere esto y lo otro, lo típico se suelecine en estos casos. Pero estoy por no deseárselo a Máximo Pradera. Porque Máximo Pradera, ya sabéis todos quién es, es un pedazo de cretino, es un mierda. Es un mierda y ahora es un hijo de puta. Pero vamos, constatable. Dice el tipo, en esta diarrea llamada artículo, una de las cosas más destable del cáncer es que casi siempre le toca a la China a quien no se lo merece. Ahora, a Julio Otero. ¿En serio no habría otra persona en el mundo, Julio, o sea, en plan, como cuando se muere alguien y te sueltan? Hay que ver, siempre se van los mejores, vaya por Dios, claro. Bueno, al menos se fue Stalin en su día. Pero bueno, aquí el artículo se puede dividir en partes de hay que ver, me siento indignado porque esta persona que admiro, y como dirían en la carrera de la muerte del año 2000, y es gran amiga mía, pues tengo un cáncer, este y lo otro. Y aquí tenemos la primera puñita. Bueno, tenemos aquí indignación porque tengas cáncer, ánimos y una crítica al tratamiento, pero aquí está la primera puñita. Al enterarme del cáncer de Julio me entró la misma indignación que cuando el destino se cebó con Notre Dame. Es decir, porque Notre Dame ardió. Y le prendieron fuego, no fue el destino, básicamente. Lo que dije en un tweet es que me costó la descomunidad. Que habiendo otros engendros arquitectónicos, no, auténticos engendros arquitectónicos, como la Almudena, pues vais a quemar el catedral más bonita del mundo, según este pedazo de mierda. Vamos a ver aquí, la Almudena, esto es la Almudena. La Almudena un poquito más de lejos. La Almudena, la Almudena con otra iluminación. Más Almudena por aquí. Yo lo veo bien. Me gusta la Almudena. ¿Vale? En gustos no hay nada escrito. ¿Qué no te gusta, Máximo Pradera? Jódete. Es más, yo prefiero, antes de que arda la Almudena y antes de que vuelva a arder Notre Dame, arde tú, cabrón. Arde tú. Y así nos libras de tu estupidez. Como diría en el Señor de los Anillos, ¿no? La próxima vez te tiras tú por el pozo y nos libras de tu estupidez. Tírate tú la próxima vez y líbranos de tu estupidez. Y aquí, a ver, en este párrafo dice, vamos a admitir, muchas admitir, no nos tengamos, bueno. Aquí parece que sabe algo de cáncer, mutaciones y esas cosas. Incluso sabe que el tratamiento que hay contra el cáncer, también no se jode a las células, te jode a ti, te jode vivo. Pero dice, pero aquí está la cosa. Pero yo digo, esas mutaciones no podrían repartirse con Mastino, ¿para qué tenemos a Trump o a Aznar o a la arpía de Macarena Olona? Sino para que les toque algo en el sorteo. El primero ha estado, Trump, a punto de cargarse el planeta. A punto de cargarse el planeta, dices. ¿Y cómo ha estado a punto de hacer eso? ¿Porque ha iniciado demasiadas guerras? No como Obama, que no inició ni una. Que no bombardeó ni un país. Muy bien. El segundo, Aznar, nos metió en la guerra de Irak, en la burbuja inmobiliaria y ahora desde Faes se dedica a emponzoñar la convivencia de los españoles con delirantes teorías conspiranoitas. Claro que sí. El tema de la convivencia de los españoles en Cataluña te suena de algo, Máximo. ¿Tú sabes lo que ha pasado en Barcelona? ¿Tú sabes que hace no tanto se arrancaban los adoquines y pasó lo mismo, que parecía que había rebajas entre los antifas, que arrasaban con los negocios, con las tiendas de iPhone? ¿Tú en qué coño de planeta vives, tío? Uno puede pensar que eres gilipollas. Yo creo que no eres gilipollas, que eres un pedazo de mierda y que eres un cabrón. Eso es lo que pienso. Porque una cosa es ser gilipollas y otra cobrar por hacértelo. Y de Macarelo Lola, pues como no me acordaba de esta tía buscar... Ah, mira, busqué dos veces. Aquí está. Es una que pertenece al partido estatal Vox. Es decir, forma parte del problema. Porque tú sabrás que tú que eres tan listo y tan inteligente y tan mierda, sabrás que en España no hay democracia. Porque cuando aquí dices o escribes... ¿Dónde estás? He intentado dar un golpe de estado en la democracia con más solera del mundo. En Estados Unidos sí hay democracia. Porque pueden elegir al presidente, a su diputado o congresista y hay separación de poderes. En España no, Máximo. En España no. Pero yo entiendo que digas esto porque a ti te pagan por barrer solo en una dirección. Si no, no estarías en este puto panfleto. Es público. Aunque bueno. Todos los panfletos se pueden comprar o alquilar durante un tiempo por parte del Estado. Si no, no se habrían gastado más de 100 millones de euros no en ayudar a la hostelería, sino en propaganda estatal. O más de 400 millones de euros en el Ministerio del Chocho. Eso se ve que se te ha pasado. O sea, Macarena Lona, o sea, vamos a ver. ¿Tú no has oído hablar de Santiago Carrillo? ¿El de Paracuellos? Ese no, ¿no? Ese no es un arpío. No, no. Ese es más hijo de puta que tú. Ese sí que era un auténtico hijo de la grandísima puta. Pero bueno, prioridades supongo. Eran tres candidatos cojonudos para febrero. Pues nada, macho. Laotero con cáncer y ellos sanos como cervatillos. Tampoco es imprescindible que vayan a reunirse hoy con el creador. Pero estaría bien que tuvieran que bregar con el tratamiento que casi siempre es chungo de narices. Ojalá, ojalá tengas tú un cáncer y sufras el tratamiento. Porque esa es otra parte de la mierda esta. Que al cuidado, otra bullita. Mi general, si el cáncer fuera del ejército, habría con quién parlamentar. Mi general, le cambio el tumor de Julio Otero por uno de David Cameron. Sí, el talado que nos metió en el Brexit. Tú eres imbécil. Y el otro de Marie Le Pen. Sí, la fanática que dice que todo es culpa del inmigrante. Ojalá, aparte de tener un cáncer, te entre a ocupar la casa un inmigrante ilegal. Ojalá te partan dos costillas. Y ojalá que te recuperes. Y que solo se te quede el susto como secuela. Ojalá. Porque yo no soy un hijo de puta como tú. Y aquí, bueno, aquí diciendo chorradas del cáncer. Y se lo comparan con una banda de delincuentes. Esto, lo otro. Y aquí critica. Es lo único digerible del artículo. Lo único digerible de esta mierda. Que critica el tratamiento que se hace con el cáncer. El hacha del verdugo. Esto es la cirugía. O sea, te extirpan. Te cortan. La radioterapia. La una piedra incendiada incluida. Es decir, la radioterapia. Muy bien. La sed medieval. Que equivale al bloqueo hormonal. El veneno. A la lucrecia borgia. Te inyectan sustancias que arrasan con todo. Ahí estamos. Muy bien. Es lo único que se salva de este artículo. Que critica al tratamiento. Es lo único. Que se salva de esta ponzoña. Se lo decía el otro día a Julia. Cuando detecta un cáncer. Y hablo como los sabios de la experiencia. Vaya por Dios. Pues ya vamos. Falta tiempo para que te dé otro. Se producen dos reacciones simultáneas. La primera y la más obvia es el miedo. Saldrá de esta. Y la segunda y más desconocida es la rabia. Entonces, ¿qué pasa? Que has tenido cáncer desde la más tierna infancia. Para que seas así. Tuviste cáncer desde jovencito. Y por eso eres tan cretino. Tan mierdas y tan hijo de puta. Que vas deseando el cáncer a otras personas. Bueno, la próxima es el mismo cabreo. Que cuando descubres que te traiciona a tu pareja. O te asís a un administrador en el que confiabas afortunadamente. Esa rabia de superponerse. Ay, chorras, Obi-Wan Kenobi. Tu puta madre. Y ya está. Y aquí, obviamente, pues a ver esto. Si lo busco yo en... En la Almudena Grandes. No está la Almudena. Macaron Lona. Pues, obviamente, los de la COPE. ¿No les puede tocar algo a Macaron Lona o Aznar? Que te toque a ti, tío. Que te toque a ti. Top a ti. Para que lo puedas presumir. Presumir. O presumar. Vamos, es algo que no me gusta haber proponido. Pero yo te lo propono. Aquí hablando con Martes y Trece. Fantástico. Es normal que luego la COPE vaya por ti. La COPE y, por supuesto, los colegas de Oque Diario. Es fantástico. Es fantástico. Es puto fantástico. De verdad. Es puto fantástico. Que haya... Cretinos y pedazos de mierda como tú escribiendo. Porque hablas y escribes como un puto niñato cabreado o maleducado. Que necesita un buen par de hostias. O un buen par de tipos de cáncer para que se quede calladito un buen rato. A menos de garganta. Para que te calles. O de mano, para que te estés quieto. Para que vivas y dejes vivir. Pedazo de mierda. Que eso es lo que eres. Eres un pedazo de mierda. Tal cual. Pero bueno. Bueno, hasta aquí la rabieta... La rabieta de hoy. Tenía que desquitarme. Y nada así. Pues doy un poquito de vidilla al canal. Y ya también os aviso que habrá adaptaciones de textos del gran Enrique de Diego. Un tío que escribe bastante bien en Ramba Libre. Y que me... Ramba Libre. Ramba. La mujer del Rambo. Rambla Libre. Y que vamos, son esa mezcla de crítica y chusqueza que a mí tanto me gusta. Pues nada. Nos vemos en el siguiente. O me leéis o me veis. Me escucháis. Yo qué coño sé. Ya veremos lo que va. Y en el próximo vídeo. Nos vemos. Venga gentuza y tal y cual. Que necesito desinifar pegamento. Porque vamos. Ojalá, ojalá. Y ojalá tengas cáncer. Y te recuperes por supuesto. Y te recuperes y que puedas presumir. Venga. Aplauso a este pedazo de cabrón. Y venga. Hasta luego Lucas. Aplauso a este pedazo.